Sí, ha estado ingresando todo y se han llevado, a veces los concesionarios dejan sus llantas, sus bombas, todo eso y todo se han llevado, hasta la gata de repuesto, todo, todo, hasta el teléfono también me lo han vaciado mis documentos que tenían ahí, todo me lo han roto, todo, todo ¿Dinero? El dinero también se han llevado, también, no es la primera vez ¿Tiene el teléfono? Sí, aparte, aparte, no es la primera vez, ya varias veces, había otra secretaria, yo recién estoy trabajando acá y creo que la secretaria también, con temor de eso, también nos dejó, pues y ahora tengo que volver a suceder las cosas también ¿Por acá, por esta parte de la ventana? Por acá lo han forzado, está todo forzado de acá ¿Es un desarmador? Sí, debe ser ¿Me puede mostrar el teléfono que hemos quedado, de lo que ha significado el robo? No hay nada del dinero, todos se han llevado, ahí están los céntimos todos regados hasta los paquetes, las cargas también, ahí están los paquetes ¿Cargas también se han llevado? Sí, también, y mire, también me lo han perjudicado acá las encomiendas que tengo que llevar también los documentos, acá hay documentos también rotos Sí, no es la primera vez ¿Nadie se ha visto nada? ¿Ha preguntado usted? Sí, he preguntado, pero nadie me da razón, nada Yo he llegado a la empresa, acá se abre a las 7 de la mañana y nada Todo yo lo he encontrado así ¿La ventana estaba abierta? La ventana, todo estaba abierto Ayer en hora de la noche o en esta madrugada han sido víctimas ustedes de robo ¿A qué pasajeros preocupados están en espera también de su... ¿Qué respuesta le da la empresa? Porque también se han llevado su mercadería estos delincuentes Sí, se han llevado maletines Dice que los maletines tenían laptops, cámaras y la verdad nos ha comprometido bastante con los pasajeros También se ha perdido dinero Por favor, pedimos que la policía nos escucha y hagan algo con estos delincuentes porque ya es repetidas veces que nos sucede acá en nuestra empresa ¿Cuántos pasajeros han visto afectados que habían dejado todo su equipaje guardado para viajar? Hago de 20 pasajeros más o menos que viajan constantemente a los baños de Colpa, Pacaraos, Acara, Alampián y se han perdido más que todo los encomiendos o los paquetes que ellos dejan un día antes para viajar ¿Ahora la empresa va a ser responsable? ¿Va a correr con estos gastos? De todas maneras, la empresa tiene que ser responsable para quedar bien con los pasajeros ¿Qué presume usted? ¿De quién se trataría este robo o sucesivo robo? No sabemos de quién se trataría porque aparte de eso también nos vienen, llaman al teléfono nos torsionan, nos amenazan por eso una vez más pido al comandante, al coronel que al menos tenga, que nos dé más seguridad por acá que al menos patrullan anoche para ver quiénes son los que hacen estos tipos de delincuencias ¿Y cuando le extorsionan, qué le piden? No dicen que dejamos el trabajo no dicen que... anteriormente teníamos otra secretaria le dijeron que deje el trabajo pues la chica ya dejó de miedo le piden plata, le amenazan a matar amenazan a echarnos una bomba acá a destruir toda nuestra empresita prácticamente creo que es de la competencia yo creo porque ¿quién otra más se va? nos va a estar a... nos va a amenazar a que dejen el trabajo a meter una bomba en nuestra oficina ¿en cuanto a la competencia hay otra ruta que también hace el mismo recorrido que ustedes? yo creo chen chen que